El balance fue totalmente positivo, el sector industrial hace una apuesta muy fuerte a la reglamentación del decreto, consideran que es la herramienta necesaria para que hoy por hoy puedan revertir la situación que se está viviendo en el país y asimismo poder ser más competitivas en el mercado, han dado un apoyo totalmente explícito a la gestión así que en ese sentido ha sido muy positivo y lo que sí, hemos hablado también de algunas cuestiones técnicas del decreto, que son cuestiones que hay que trabajarlas en conjunto, han hecho varias sugerencias para la implementación correcta del mismo y seguiremos también con las reuniones con varias empresas que también están a disposición para acompañar. ¿Van a seguir estas reuniones? ¿Hubo buena repercusión en cuanto a la convocatoria? Sí, la semana que viene haremos reuniones con empresas que también están en San Luis, que están sus presidentes o gerentes generales en la provincia y después seguramente haremos otra tanda más en Buenos Aires con más empresas que se encuentran aquí.